María Elena Antolín, vicepresidenta del Grupo Antolín, fue la encargada de contar su experiencia propia como emprendedora de una empresa de Castilla y León consolidada a nivel mundial, en el acto de entrega de los galardones de la séptima edición de los Premios Castilla y León Emprende, organizados por el Norte de Castilla, con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, Iberaval y el BBVA. Carmen Pachos, del Grupo Mis Pollitos, recogió el Premio a la Mujer Emprendedora del Año. Isidoro Alanís, del Grupo Global Exchange, recibió el Premio al Emprendedor del Año. Y Ginés Clemente, consejero delegado del Grupo Aciturri, fue reconocido con el Premio a toda una vida. El acto de entrega de los galardones de la séptima edición de los Premios Castilla y León Emprende reunió a más de 200 personas en el Salón de Actos del Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León, en la localidad de Arroyo de la Encomienda, evento al que asistió una representación de la Universidad Isabel I, integrada por el rector Alberto Gómez Barahona, el vicerector de Investigación y Relaciones Internacionales Víctor Cazurro Barahona y el responsable del área de Corporaciones de la Universidad, Alberto Campos. María Elena Antolín hizo un repaso de la historia del Grupo Antolín, un holding empresarial que inició su trayectoria en un pequeño taller de reparación de vehículos en los años 50 del pasado siglo y que hoy en día cuenta con más de 28.000 empleados en todo el mundo, con una facturación superior a los 4.000 millones de euros anuales. Actualmente, uno de cada cuatro coches del mercado mundial lleva algún elemento fabricado por el Grupo Antolín. El cliente siempre ha sido el rey en nuestra compañía, desde siempre, y eso es algo que he oído desde que era pequeña. El acto de entrega de los premios Castilla y León Emprende, cuya presentación corrió a cargo de la periodista y presentadora de Televisión Castilla y León, Nati Melendre, reunió a un nutido grupo de autoridades locales y regionales, además de numerosos empresarios de la región, y fue clausurado por la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo.